En otras noticias, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tuluá continúa invitando a quienes estén interesados a ser parte de esta institución. Los cuerpos de voluntarios son indispensables en la atención de emergencias o en la atención social en cada municipio. En Tuluá se cuenta con el Grupo de Voluntarios de Bomberos, que llevan años entregando ayuda a la población en el departamento. Nosotros aquí, pues primero vamos haciendo que ese trabajo voluntario que toda la vida ha hecho, hasta las personas hoy en día fallecieron porque fueron el ejemplo de nosotros de llegar y decir que vinieron de una manera voluntaria sin pretender recibir nada y así se fueron creando las instituciones. Nosotros teníamos acá, a medida que crecían, era a través del altruismo de la gente poder llegar y entregar parte para el servicio de la comunidad. Hoy en día las ciudades crecen, ya no puedes darte el lujo de solamente hacer un llamado y esperar que lleguen, sino que tienes que tener una respuesta base y eso es lo que hace la ciudadanía, sobre todo en el Cuerpo de Bomberos, que yo siempre digo es un agradecimiento total a la ciudadanía cada vez que hace su aporte a través del pago del impuesto predial porque lo que hacen es llegar y contribuir a que nosotros podamos tener una respuesta 24 horas todo el año. Actualmente se han habilitado las incorporaciones para la formación de nuevos voluntarios que tengan deseos desinteresados de servir a quien lo necesite. Tengan que cumplir también algo legal que nosotros tenemos que hacer, que un trabajo voluntario anual de 300 horas es algo obligatorio para poder ser bombero voluntario. No es solamente lo que tienes acá, sino que tienes que entregar más. Y eso sí hace a través de qué? De invitar a la gente. Nosotros estamos en este momento en un proceso de inscripciones para poder recibir nueva gente y poder esa nueva generación irla relevando porque se necesita también ese espíritu de servicio en la gente. Y yo digo que esta es una de las escuelas bonitas, los organismos de Ocorón, escuelas bonitas, para que la gente aprenda a servirle a otro ser humano. Estas incorporaciones se iniciaron desde hoy, 15 de enero, hasta el próximo 28 de febrero. Para jóvenes que deseen hacer parte, deben ingresar a través de la página www.bomberostuluá.com.co Tienen que comunicarse aquí con el Departamento de Educación, la página web de nosotros, ahí pueden encontrar los requisitos, hacen su respectivo formulario de inscripción, su baja de vida y la presentan. Ya se hace el resto, ya es un procedimiento ya un poco más extenso acá que se verifica, donde se busca también que la gente venga con un deseo de servir. No se trata de yo llegar y inscribirme a un club, sino de que realmente venga con una intención de tener servicios a la comunidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!